¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Oye, yo estaba jugando con Naso! ¡No puedes jugar antes de hacer tu tarea! No tengo tarea. Ni siquiera voy a la escuela. ¿Te volviste respondón? ¿Qué es respondón? Oh, no me obligues a hacerte entrar en razón. Lo siento, abuela. Así me gusta. ¡Oh, no lo harás! No vas a salir vestida así. ¿Qué tiene de malo lo que tengo puesto? Oh, nada. Si te gusta mostrarlo todo. Yo creo que se ve bien. ¡Ahora sí lo hiciste! ¡Razón! ¿Robin? ¿Tenías que hacerlo entrar en razón tan violentamente? ¡Dije! ¡Cúbrete! No irás a ninguna parte vestida así. Sí, abuela. ¿Y tú? Así estás muy bien, gracias. ¿Eso fue sarcasmo? No, señora. Sin sarcasmo. Cambié de opinión. Odio vivir con la abuela. Tenemos que hacer algo. No importa lo rico que sean sus pastelitos. Ya me duelen las mejillas de sus bofetadas. ¿Cómo hacemos que Cyborg vuelva a ser Cyborg? Seguimos el consejo de la abuela. ¡Tenemos que hacerlo entrar en razón, nene! Lo siento, es una voz contagiosa. No puedo pegarle a la abuela, Robin. ¡Ella es parte de la familia! ¡Ella ni siquiera es ella! Golpear a los ancianos, aunque no sean ancianos de verdad, no está bien. Golpeamos ancianos todo el tiempo. Pero esos están llenos de maldad. Una anciana llena de maldad. ¡Eso es! ¡Eso es!